Más de 70 niños participaron este domingo en un masterclass de fútbol que organizó la empresa Fútbol de Cop y donde la Sociedad Deportiva de la Zona facilitó parte del soporte. La experiencia fue muy positiva y los niños pudieron adquirir técnicas de una forma lúdica y divertida. Bueno, pues lo que hemos querido hoy es dar a conocer todas las actividades y toda la metodología de trabajo que hacemos de una manera súper lúdica y divertida, aprovechando estas dos horas que agradeciendo mucho a la Sociedad Deportiva de la Zona la oportunidad que nos ha dado. Y bueno, pues lo que hemos intentado es que los niños se diviertan, que se lo pasen bien y que además de eso, pues que siempre combinando con un aprendizaje, que aprendan cosas nuevas y que se vayan cada uno a su casa con conceptos nuevos que les puedan ayudar a luego a jugar o a haber aprendido cosas nuevas. Principalmente que luego trabajen para el juego en grupo, pero nosotros lo que trabajamos es de una manera más individualizada. Lo que buscamos sobre todo es que los niños aprendan cosas de una manera tranquila, que aprendan de una manera sin ningún tipo de estrés de partidos ni ninguna cosa que les haga ponerse más nerviosos como a veces pasa porque es normal. Buscamos sobre todo ese aprendizaje mediante la diversión. Pues la verdad es que principalmente los mayores, que es los que he estado ahora trabajando con ellos, me han sorprendido mucho los primeros ejercicios porque la verdad es que aplicándolos los han llevado muy bien a la práctica, los han entendido súper rápido y la verdad es que nos marchamos con una grata experiencia del nivel de aquí de Tarazona. Para mí siempre importantísimo al final el que la cantera funcione, que se trabaje con los niños y que sobre todo que se hagan deportes, deportes de equipo, que les enseñen para cuando sean mayores a aprender, a ganar, a perder, a lo que es el esfuerzo y luego por supuesto que hagan que tengan ese gusanillo de divertirse y de competir todos los sábados, pues siempre es un aliciente que creo que tiene que estar. Con esta participación queda demostrado el interés y el deseo de practicar fútbol por los niños turiasorenses y su deseo de aprendizaje.